Oye, y luego, vamos con el tema de Jorge Carvajal, Daniel Bisoño. La encuesta dice, ¿crees que Daniel Bisoño tiene razón en demandar a Jorge Carvajal? 84% dice que no, 16% dice que sí, más de 2.700 votos. Pues mira, resulta que sabemos que Jorge, durante los últimos años, pues ha dado algunas notas de Daniel, al igual que TV Notas. Han sido como los dos medios más importantes en el sentido de tocar el tema de Daniel, de sus novios, sus amantes, sus amores, sus desamores, sus, sus, este, sus, ¿cómo se llamaban estas? Las videollamadas, ¿no? También que llegó a tener. O sea, cosas, sí, muy personales, ¿no? Iban como a la par, ¿no? O sea, había unas cosas que se decían en TV Notas y otras decía Jorge en su programa. Y Daniel siempre le ha echado habladas y siempre le ha estado descalificando y siempre se ve que ha estado enojado. Pues resulta que ahora que ya va a demandar a TV Notas Daniel Bisoño. Aprovechando. Pues Ana María Alvarado también acaba de decir de que va a demandar a Jorge Carvajal. Eso es lo que dice Anita, la más bonita. Una más. ¿Cómo le decimos aquí? ¿Cómo le decimos aquí a Ana la Alacrana? Ana la Alacrana, Ana la Cubana. Oye, Verónica nunca lo demandó, ¿verdad? Nada más lo amenazó. No, nunca lo demandó. Ok, bueno, esta sería entonces la primera. Sí. Y entonces, pues parece que lo quieren callar a Jorge y Daniel estaría demandándolo. Te van a callar, hermana. No te creas. Eso dice Anita. Eso dice Anita. Eso dice Anita. No, pues no, ¿qué pasó? No, mira, yo... Alguien que 26, ¿cuántos años tiene mentaneando? Como 26. Hablando de los demás, pues con qué cara, ¿verdad? Con qué cara, con qué cara. Además hay una cosa, o sea, Jorge se basaba en testimonios. Ajá. O sea, llegó a tener esos testimonios, o sea, pues ahora sí que demande al que dio el testimonio. Pues sí, ya la fuente. Exactamente. Enventaneando, por ejemplo, cuántos testimonios de tantos casos no ha habido, ¿no? Entonces, pues yo creo que si quiere demandar a alguien que demande a quien le dio el testimonio a Jorge, si él se siente que está difamado. ¿Y Jorge qué dice? Eh, que vengan más. Pues Jorge dice que él no ha recibido ninguna demanda. Ah, que no ha recibido nada. O sea, nada. Que no ha recibido ninguna demanda hasta el momento. Y que, este... Que lo que sí es que, pues bueno, pues si lo quiere demandar, pues ahí está. Ahora, dijo lo mismo que yo pienso. Jorge, en ese sentido, piensa igual que yo. ¿Cómo es posible que alguien que va saliendo de una crisis de salud tan severa... Exacto. Se tome el tiempo y tenga la energía para ir y jorobarle la existencia a otro que ha hecho el mismo trabajo que él ha hecho durante 26 años. Y tiene razón. Es que tiene razón. O sea, Daniel está enfermo. Daniel está convaleciente. Daniel no está al 100 y se va a meter en una dinámica rudísima. En el caso contrario a lo que hace Yolanda, ¿no? Manda mensajitos positivos, mensajitos de optimismo, mensajitos pues de que ya está bien o eso es lo que nos... Exactamente. De que quiere vivir y quiere vivir bien. Que quiere vivir bien. No lo más es vivir. Tranquila, claro. Es vivir bien. Y yo creo que si Daniel se mete en esta dinámica, Daniel no va a vivir bien. Y además, pues evidentemente hay una gran posibilidad que no gane. Pues sí. También hay una gran posibilidad que él no gane porque al final de cuentas también está la libertad de expresión, el derecho a la información, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Cómo ves? No, bueno. No creo que pase mucho, pero bueno, pues debería tranquilizarse más bien. Pues sí. La verdad debería de estar, este, ¿no? Y la comunidad, mira, la encuesta más de dos mil ochocientos votos, ¿crees que Daniel Bisoño tiene razón en demandar a Jorge Carvajal? El ochenta y cuatro por ciento dice que no, dieciséis por ciento dice que sí. Ok, ese es el resultado de la encuesta.